Con un derroche de cultura y tradiciones de nuestros pueblos caribeños, la Universidad Huracán eligió a Miss y Mister Huracán 2022 luego de hacer sus presentaciones representando su carrera del traje típico y traje de gala ante un jurado que incluyó una docente mayana. Me siento muy orgullosa por haber llegado hasta donde llegué a coronarme como Miss Huracán. Fue uno de mis sueños poder llegar a ser la Miss Huracán de acá del recinto Huracán Las Minas. Me siento muy agradecida con todo y un saludo muy especial. La verdad no me lo esperaba porque fue uno de los últimos que me decidí en lo que es participar, pero más que todo agradecido con todas las personas de que me han apoyado, principalmente el representante de cultura de nuestra universidad, quien ha sido un mentor, de que me ha apoyado, de que ha estado día a día conmigo en esta lucha y en esta preparación para este certamen de Miss Huracán. Considero que todos los chicos y las chicas pues siempre dan lo mejor en cada pasarela, hacen un esfuerzo y tratan de poner el empeño, que uno apenas le da las pautas como entrenador, como instructor. Sin embargo pues se les prepara psicológicamente cuando le decimos que si son cuatro, son tres o ocho, que solo uno acelera a la persona ganadora. Huracán realizó el concurso de Miss y Mister Huracán en el 28 aniversario de su fundación y los 35 años de la promulgación de la Ley de Autonomía. Desde Ciúna les informó José Garth. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.